De mi pueblito, de mi pueblito Algún día regresaré De mi pueblito, de mi pueblito Algún día regresaré Algún día regresaré San Martín regresaré Algún día regresaré San Martín regresaré Para toda mesa miradora Algún día regresaré Para toda mesa miradora Algún día regresaré Algún día regresaré San Martín regresaré Algún día regresaré San Martín regresaré San Martín regresaré De mi pueblito, de mi pueblito Algún día regresaré Algún día regresaré San Martín regresaré Algún día regresaré San Martín regresaré San Martín regresaré én Gracias por ver el video